¿Para qué esos arqueros que se dedican al fútbol? ¿Qué? ¿Jugando al medio? Sí, porque era fútbol 8. Mirá tres deditos que le dio. Bueno, el AVE tiene linda pegada, cuando saca desde atrás. Pero en esta no la teníamos. ¿Viste? ¿Hiciste algún gol, Cris, alguna vez? Sí, por supuesto. Pero, ¿cuándo arquero? No me tomes el pelo.